¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube de Ganando Criptomonedas. Hoy voy a hablar de un juego blockchain llamado Colobox. Se va a ver bastante cutre estos muñequitos, pero ya sabemos que aquí venimos a generar dinero y a divertirnos un poco, si así podríamos decirlo. Y Colobox es un juego en el cual vamos a poder hacer aventuras y ganar premios que vamos a poder vender o hacerle staking para ganar criptomonedas y venderlas o comprar NFT. Ya sabemos que los NFT es la fiebre ahora y podemos generar dinero con esto. Este juego funciona en la cadena de Wax. Ya he hablado de Wax anteriormente en uno de mis vídeos. Es una cadena que está rompiéndola a pesar de que mucha gente no la conoce. Y bueno, ¿cómo es el juego? En este juego vamos a poder aparear, o sea, combinar dos Colobox con esto y tener un hijo. Así que vamos a poder reproducir nuestro NFT. También, como dije antes, lo vamos a poder enviar en aventuras y por cada aventura que hagamos nos van a dar premios. Estos premios, los vamos a poder hacer staking para que nos den monedas. Como pueden ver, acá les voy a enseñar. Yo os tengo stackeado todos estos premios. O sea, los tengo en staking para que me den monedas de este otro juego. Son dos juegos aliados, podría decirlo así. ¿Y dónde puedo vender la moneda? En Alcor Exchange. Colobox también tiene su propia moneda que se llama K-Bucks. Los K-Bucks también los vamos a poder vender acá. Como pueden ver acá, los K-Bucks se pueden vender acá. Y los Aether que se ganan haciendo staking con los premios que te dan acá. Por hacer aventuras, ganar las aventuras. Todo esto es por tiempo. Y los vamos a poder hacer staking acá. Ganar Aether, ganar K-Bucks. Y vamos a poder vender aquí sencillamente súper fácil. Hay otro juego por ahí que se llama Alien World. Que también está bueno. Y va a ser para otro video. Pero en este momento nos vamos a concentrar en mis Colobox. El precio de un Colobox son bastante bajos. Son 0.17 centavos. Van a poder empezar comprando dos Colobox. Y aparearlos. Y así van a poder ir creciendo su familia. Con dos Colobox pueden aparear uno. Ellos en tu hermano pueden tener otro. Y así van a poder ir creciendo y teniendo más Colobox, más Colobox. Más premios. Aquí tengo tres apareándose. En dos horas tengo uno. En 47 minutos tengo otro. Y en 47 minutos otro. Recomendaciones. Si van a enviar un Colobox en aventuras. Traten de que no muera. Y enviarlo a aventuras que sabrás que va a ganar. ¿Cómo sabes cuál es la posibilidad de ganar? Acá vamos a ver las estadísticas. Aquí dice Riggs es la posibilidad que tiene de perder. 4.4% tiene posibilidad de perder. Pero en esta aventura tengo 29% de perder. Así que aquí tengo más posibilidad de perder. O sea, si va uno comenzando lo mejor es comenzar aventuras que tenga menos posibilidad de perder. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Que las aventuras que son más difíciles. Más mejores premios te pueden dar. Y más valen. Vamos a ver cuánto valen los premios. Como pueden ver los premios no comunes. Pueden valer 0.20 centavos. Y hay premios muy pero muy chetos. Que valen mucho. Mucho pero les digo que vayan a su ritmo. Hay diferentes tipos de enemigos. Y entre el enemigo sea más fuerte. Que va a aparecer cuando comience una aventura. Mejor va a ser el premio. Como pueden ver hay. Bueno esta ya es una locura. Que venden muy caro. Pero hay premios que valen mucho dinero. 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares. Mucho dinero. Aún no tengo yo el primero mío. La verdad de estos así chetos chetos. Pero bueno. Todo a su tiempo. Comenzamos con enemigos débiles. Para ir apareando nuestros Colobox. También pueden ir comprando Colobox por acá. Y ir más rápido. Invirtiendo 5 dolaritos. Creo que ya pueden comprar algunos Colobox. Gente ese es súper sencillo. Si tienen alguna pregunta. Déjenmelo en el video. Los Bounty que aparecen aquí. No los hagan. Te dan K-Bucks. Pero son muy pocos. Esto sirve para dar un premio. Y te dan 10 K-Bucks. La verdad los K-Bucks valen muy poquito. Yo los hice al principio. Porque pensaba que valían más. Pero valen muy poquito. Así que no vale la pena. Y eso sería todo. Aquí van a poder reclamar los premios. Que les den. Bueno. Sonido de Colombia. Y listo. Eso sería todo gente. Gracias. Gracias por ver el video.